Aquí los elegidos por el profesor San Giovanni con Ramos Becerra Fortich, Moreno Mosquera, Moreno Díaz Sánchez, Goluz, Correa y Ramírez. Este equipo juega en el Francisco Rivera Escobar de la ciudad de Palmira. Y al frente el equipo de gala de Lucas Pocinere con Chávez Renelar con el fondo Bando García Carrero Carvajal, Montaño Goicochea, Vázquez, Núñez, Wilberto Cosme y Jonathan Agudelo. ¿Qué tal la delantera del conjunto fronterizo? Ambos ex embajadores, ex millonarios, ahí están los encargados de impartir justicia. Y como raro, como siempre, el Cúcuta Deportivo nuevamente dando visos de buen fútbol. Primero esta posibilidad de los locales y el vertical derecho le negaba la posibilidad a los del profesor San Giovanni. Eso sí, muchos ataques del Cúcuta Deportivo. Y aquí llegaría el primer gol del compromiso a través de Jonathan Agudelo, minuto 42. Esa camiseta que está luciendo en este momento, que están viendo en imagen, es la que estamos rifando. Con todos ustedes, nuestros fieles televidentes de Camino a Primera, sigan participando. Numeral Camino a Primera, nuevo ataque del Cúcuta Deportivo, el remate de media distancia. Y se salvaba el portico del arquero Oscar Ramos, experimentado y además capitán. Pero, ¿qué tal la joya? Uno de los goles de fantasía, como dice nuestra productora Magia Rivillas, de la jornada. Luciano Guaycochea, minuto 77, con el que se intenció la victoria. Dos goles por cero el Cúcuta sobre el somarzo.